El lanzador dominicano de 25 años, Johnny Brito, debutó por todo lo alto con los Yankees de Nueva York ante los Gigantes de San Francisco. Lanzó 5 entradas, permitió solo 2 hits, una base por bolas y ponchó a 6 bateadores. Fue relevado en la sexta entrada por el también dominicano novato, Jimmy Cordero, y hasta el momento se encontraba ganando el partido gracias a jongrones de George, Stanton y Kyle Igachioca. El joven lanzador tuvo la oportunidad después de que Luis Severino se lesionara, y se ganó el puesto luego de su extraordinaria actuación ante los azulejos en los entrenamientos, donde lanzó 5 entradas sin permitir hit, poncheando a 3 y retirando a los 16 bateadores que enfrentó. Firmó con los Yankees en 2015 por 35 mil dólares, en 2016 pasó por la Liga de Verano Dominicana y la Rocky. Se perdió el 2018 por una cirugía Tommy Young, no era muy conocido sino hasta este 2023. En las menores, en 2022, ganó 11 partidos, perdió 4, tuvo una efectividad de 2 puntos 96, con 91 ponches en 102 entradas. Es muy probable que Brito se convierta en el reemplazo de Severino en el futuro, debido a que Severino no ha podido tener una campaña completa desde 2018. La visión 0 te recuerda que conducir a alta velocidad destruye vidas, ¡fui! ¡Vuelve! ¡Fui! Se lo llevó. ¡Vuelve! ¡Fui! Se lo llevó. Cambio de velocidad. Receptor. El lanzamiento está ahí, tirándole. El lanzamiento está ahí, tirándole. El lanzamiento está ahí, tirándole. Y se poncho.